Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, donde hoy quiero traerles información positiva contra restar las noticias negativas y opiniones pesimistas con las que nos bombardean por todos lados. Sí, tenemos crimen y violencia a nivel nacional, pero los peores están a nivel internacional, donde los países libran guerras entre sí y los países que deberían ser un ejemplo de desarrollo y progreso para nosotros, como Estados Unidos, Rusia y China, se han convertido en una amenaza de holocausto nuclear que pone en peligro la vida y la existencia global. Además de todo eso, hay personas que mueren de hambre o desnutrición y falta de atención médica, mientras que en otros países algunas personas viven de manera opulenta y extravagante. Esta situación da lugar a migraciones masivas que resueltan en caos, discriminación, explotación y mayor malestar social. Sin embargo, nos encontramos en medio de otros problemas globales críticos. Aquí hay una lista de algunos de ellos. Pobreza, cambio climático, inseguridad alimentaria, falta de derechos de los refugiados, cepas de COVID-19, falta de preparación y respuesta a futuras pandemias, escasez de atención médica, salud mental, derechos de las personas con discapacidades, derechos de LGBTQ, justicia reproductiva y leyes relacionadas con violaciones, abusos sexuales, abusos sexuales y de otro tipo contra mujeres y niños, igualdad de género, ciberseguridad y la corrupción política, la que obstaculiza el progreso hacia la solución o eliminación de estos problemas. Todo lo mencionado anteriormente llama a una globalización inminente no solo en la economía, sino en todos los aspectos de la vida humana, comenzando por la creación de una gobernanza global, o simplemente dicho, un gobierno mundial que promueva un nuevo orden mundial. Esta idea ha sido apoyada por muchas personas famosas. Por ejemplo, Herbert George Wells, mejor conocido como H. G. Wells, famoso escritor y novelista británico que vivió entre 1866 y 1946, propuso en su libro de no ficción llamado El Nuevo Orden Mundial, un marco de funcionalismo internacional que conduciría a la paz mundial. En su libro, él afirmó que para lograrlo tendría que formarse un gobierno mundial socialista y científicamente planificado para la protección de los derechos humanos. La frase Nuevo Orden Mundial también se utilizó hacia el final de la Primera Guerra Mundial en relación con la visión de Woodrow Wilson para la paz internacional. Otro expresidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, se refirió al Novus Ordo Secloro, que está inscrito en el gran sello de los Estados Unidos y se remonta a la Antigüedad cuando Virgilio, un gran poeta romano antiguo, escribió sobre la Edad de Oro de Augusto, que iba a ser el amanecer de la divina monarquía universal. Roosevelt, sin embargo, prometió llevar al mundo en la dirección democrática opuesta liderada por Estados Unidos y Gran Bretaña. Se han logrado algunos avances notables hacia la gobernanza global mediante la creación de organizaciones como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional. Además, se han firmado varios tratados internacionales que lamentablemente no se aplican adecuadamente. Por lo tanto, lo que el mundo entero necesita desesperadamente hoy es un órgano de gobierno global fuerte y justo, compuesto por profesionales de alto calibre de las industrias, la atención sanitaria, la educación y la agricultura, por ejemplo, intelectuales y científicos. La elección de los miembros de este órgano de gobierno debe basarse en la historia de sus competencias en educación y logros anteriores y no en principios democráticos o populistas. Naturalmente, para lograrlo, sería necesario crear una junta electoral especial. Lo que hoy llamamos países debería denominarse territorios supervisados por gobernadores elegidos por el órgano del gobierno mundial. Los votantes locales, por otra parte, deberían ser examinados y concedidos el derecho a votar en función de su conducta e historia. Por ejemplo, ¿sería justo permitir votar a los que son presos en prisiones o quienes participan o están relacionados con actividades ilegales? ¿Qué ustedes opinan? Escriban sus comentarios u opiniones debajo de este video y suscríbanse a nuestro canal para ver más de nuestros videos informativos y emocionantes. Además, hagan clic en me gusta, like, si les gustó este video. Muchas gracias.